Yo arrastro un pequeño problemita Para mi son manchas Buenas, seres extraños Bueno mi vida, ¿hoy dónde estamos? A ver, cuéntanos un poquito qué vamos a hacer hoy Hoy vamos a hacer algo muy curioso Hoy estamos en el Hospital Español En la zona de Polanco Y voy a visitar a una ginecóloga Aquí, bueno, yo arrastro Un pequeño problemita En uno de los pechos Y es que me he visto un bultito Inicie los trámites en España Y por desgracia, pues esos trámites no se han finalizado No me atendieron No me hicieron ningún tipo de prueba Entonces, estando aquí en México Vamos a checarlo con la doctora Tenemos una amiga que, Ros Nos ha recomendado Ya nos ha dicho que Esta doctora tiene muy buenas experiencias Con familiares suyos Y de hecho nos está acompañando Está aquí enfrente de nosotras Así que muchas gracias, Ros Por echarnos esta manita Para nosotros es muy importante No sentirnos solos En este tipo de procesos Que ya verás, amor Que no va a ser nada Pero hay que checarlo rápido Y mirar todo Y hacer todas las pruebas Y no escatimar en estas cosas Nunca De hecho estamos haciendo este vlogcito Pues un poco para Animar a todas las personas Que tengan dudas O que tengan incertidumbre Acerca de estas cositas Para que se revisen Y no lo dejen pasar Como quizás lo haya dejado pasar yo Y si nunca habéis ido al médico En México Pues ahora vais a venir con nosotros Así que Vámonos para adentro Familia, ya estamos aquí arriba Con la doctora Blanca Rodríguez Es la ginecóloga Que me han recomendado Me han dicho Que este hospital es buenísimo Y tiene muy, muy buenos Médicos especialistas Y por eso venimos aquí Así que vamos a ver Qué resulta de todo esto A ver, chica guapa Voy a hacerte unas preguntas Entrevístalo Más o menos Cuando te detectaste el bultito Y viste que en tu pecho Había algo que no era normal Pues me lo detecté El año pasado Antes de navidades Entonces Lo que yo noté Fue que tenía como una bolita Era más pequeña que ahora Eso es cierto Y que ha ido creciendo Y esa bolita Fue creciendo, fue creciendo Pero yo pensé Bueno, se menea y demás No me voy a preocupar mucho del tema Pero Pues Yo creo que Sí que es cierto Que hay que Revisarse con especialistas Y que sean ellos los que te digan Al final de Oye, pues sí O oye, pues no Pues hay que hacer más pruebas O hay que hacer estudios ¿No? Y Desde que te la revisaste O sea, desde que la encontraste Hasta que fuiste al médico ¿Cuánto pasó? Más de seis meses Yo soy muy mala Yo soy muy mala Yendo al médico Muy mala Puede ser que Me esté resfriando Y que vaya Al cabo de dos semanas Al ver que no se me va curando solo O que Bueno, no me tomo Digamos El tiempo necesario Para mí Para interesarme Y soy un poquito mala Con ese tipo de cosas Entonces Pues más de seis meses Para pedir pues Cita con mi médico de cabecera Porque en España Pasa una cosa En España Tú pides cita Con tu médico familiar Y que es el médico De tu ambulatorio Que se llama Y ellos son los que Revisándote Pues te derivan En este caso Mi médico familiar Era una doctora Me revisó Y me mandó De urgencias Al hospital Donde estaba el especialista Allí me revisaron Y me mandaron pruebas El especialista Era especialista cirujano Sí Era médico cirujano especialista Pero Esas pruebas Nunca llegaron De hecho Llamé para informarme Y daban pues Más de seis meses De espera Y yo llamé En junio Para preguntar Y me decían Que el propio junio Estaban llamando A la gente de enero O sea que Había bueno Un retraso Pues de seis meses Para poder hacerme Una prueba Que era Creo que un ¿Una biopsia? No No me mandaron Un biopsia Una ecografía Una ecografía Y bueno Pues aquí estamos hoy Pues vamos a ver Cómo salió hoy Exacto Vale Carmencita Ahí tenemos la consulta Y estamos a punto de entrar A mí me gustaría Que me dijeses Cuánto has tardado En pedir cita Y que te la den Y cuán difícil has sido O sea que has tenido que hacer Pues aquí en México La verdad Gracias a todas las personitas Que nos seguís día a día Todas las dudas Que teníamos Siempre nos recomendáis Pues buenos médicos Buenos dentistas Buenos de todo ¿No? Y gracias a Ros Que está aquí A mi lado Me mandó un mensajito El mismo día que dije O pregunté Y pues Bueno No solo Ros Me lo recomendó también Carlos Un montón de suscriptores Me mandasteis especialistas Y fue ayer Que fue martes O lunes Llamar por la tarde Sobre las 7 de la tarde Me agarraron el teléfono Y les dije Miren Tengo este problema Y me gustaría La fecha más cercana posible Para que yo pues pueda checarme Me dijeron Pues mañana a las 12 del mediodía La puedes tener O sea ni 24 horas Ni 24 horas ¿Qué? Tan rápido Así que no lo dejéis pasar Porque es muy sencillo Pedir cita Sí Te atienden muy rápido Y podemos agarrar los problemitas Y solucionarlos a tiempo O al menos Puedes descartar cualquier tipo de cosas Porque a lo mejor Esto no es nada O a lo mejor sí Pero mejor puedes descartar Las cosas a tiempo O pillar las cosas a tiempo ¿No? Bueno Mi padre Tenía Hipertensión Y luego Bueno Tuvo cáncer de pulmón Con metástasis Y mi madre Artritis Artritis reumataria Sí ¿Y tú alguna enfermedad Te padezcas? Padecí scoliosis ¿Escoliosis? Desde que era pequeña Ok ¿Te hicieron alguna Serugía? Sí En toda la columna A los 12 años ¿Te pusieron balas? Sí Y tormingos Pues el año pasado Ajá Sobre un poquito antes de navidad Ajá Noviembre o así Ajá Me vi un vuelto en el pecho izquierdo Ok Un vuelto que era muy pequeño O sea Y lo noté duchándome Ajá Y Sería no sé El tamaño de dos granitos de arroz Muy muy pequeño Ok Y no le di mucha importancia Ajá Se lo comenté a Cris Pero tampoco le di mucha importancia Ajá Y he ido creciendo poco a poco Hasta que ahora pues ya La verdad Incluso pasando un poquito la mano Ajá Pues lo noto No me molesta No me duele Se mueve Ajá Pero ya se ha hecho más grande Ajá Y Pues no me lo he checado muy bien hasta ahora Ajá No te has hecho en el razonido O sea Fui en España Porque bueno Nosotros estábamos de viaje Ajá Y volvimos sobre enero Ajá Y pedí cita Con médico familiar El médico familiar me derivó Pues eso llevó unos meses Ajá Al especialista Ajá El especialista me Que era médico cirujano Ajá Simplemente me palpó Y sí me mandó Ultrasonidos Ajá Pero como la seguridad social Pues ha tardado Y yo me he tenido que volver a ir de viaje Ajá Pues no puedo Ok Hacerme esos estudios Ok ¿Tú estás revisando? ¿Encontramos? Vale Ajá Bueno familia Me acaban de decir que me tengo que cambiar La parte de arriba me la tengo que ir A quitar toda Por suerte hoy Fui previsora Y no me puse sujetador Para no tener tanto lío Y me voy a poner esta bata médica Así que nos vemos enseguida Yo Viva Familia me acaba de decir la doctora Que no hay nada que arreglar Porque vamos Me lo he puesto al revés Yo creía que era así Bueno vamos para dentro No pasa nada Tú quieres enseñar un culete por detrás ¿Sí? Ya lo estamos viendo familia Me están haciendo un ultrasonido ¿Verdad? Sí mira Aquí está el corazón No 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 Qué fuerte Aquí está la bolita ¿Cómo logras ver algo? Para mí son manchas Mide 2 centímetros la bolita 2 centímetros Ajá Tiene que ser tan grande Y me habías dicho que era en principio benigno Ajá Un tipo benigno por eso Y está marcando ahora la bolita Ajá Exacto Wow Mide 2 centímetros Bueno la doctora me ha comentado Que lo que es el vueltito Ya está en un límite de crecimiento Que ya incluso se podría abarajar En caso de que crezca un poco más Removerlo quirúrgicamente ¿Verdad? Pero parece que no sea nada grave ¿No? No no es nada grave Se quita por la cuestión de que crece Y que suele doler ¿No? Entonces algo que producir dolor Y sentir molestia Pues no está tan padre como que te toques Y sientes como algo ahí Entonces la única forma de quitarlo No hay como una pastilla O algo que te pueda dar Y yo y te digas No se te va a resolver O sea eso no se resuelve Es con propia cirugía ¿Verdad? Exactamente ¿Y cómo se llama lo que tendría En caso de que se confirme? Fibra de nómame Mario Ajá Y es más común de lo que parece ¿Verdad? Sí Me había comentado Que entre los 20 y los 30 Suele aparecer Y entonces lo que usted recomienda En este caso Es hacernos chequeos ¿Verdad? El ultrasonido Confirmar el tamaño Confirmar el diagnóstico Y una vez confirmado el diagnóstico Si decide removerlo El tratamiento que hay Es quirúrgico Y luego cuando Una vez que lo retiran Quirúrgicamente Se puede analizar Para ver Todo lo que se saca Se manda a analizar Ajá Ajá Vale Pues bueno Son buenas noticias Menos mal Me quedo bastante más tranquila Listo Llegó el momento Vamos a sacar la tarjetita El costo son 1200 Y ahora sí Vamos a bajar abajo Y a pedir otro ultrasonido Como más específico Que la doctora me ha recomendado Y me han dicho Que posiblemente Si no hay mucha gente Lo podemos hacer ahorita mismo Así que vamos a pagar Y nos vamos para abajo Vale bueno familia Como dentro de la consulta Cris no podía pasar Porque estábamos también en directo Y yo estaba con los pechotes al aire Os voy a contar Que es lo que me ha hecho Dentro de la consulta Me ha pedido que me cambie Como habéis visto Y me ha dicho Descúbrete un pecho Y pon la mano aquí atrás Entonces me ha palpado Todo el pecho Todo el pecho Luego lo mismo Con el otro Aquí es donde tengo Con la bolita Muy cerca de lo que es el pezón Y a lo último Me ha dicho Tener las manos así Relajadas Y me ha palpado Debajo de la axila En un lado Y en el otro Y por último Me ha pasado Un gel Y el ultrasonidos Como el que te pasa Cuando estás embarazada Pues me lo ha pasado En el pecho Que eso sí que lo he podido grabar Porque estaba enfocando Pues a la pantallita Y pues me ha enseñado Donde estaba mi corazón Mi pezón Ha marcado La bolita Que mide dos centímetros Y pues lo reitero Si crece un poquito más Pues ya se podría Hasta quitar Cirúrgicamente Espero no tener que recurrir A eso la verdad Y ahora vamos a checar Que todo esté bien De verdad Sí La prueba para confirmarlo todo Correcto Bueno no puedo ni respirar Pero acabamos de llegar Primera planta De la sexta Hemos bajado a la primera En verdad hemos bajado A la acera Y luego hemos vuelto a subir A pie Así que aquí estamos No, está en otro edificio Hay que caminar ¿Qué? Bueno Hay que volver a caminar No pasa nada ¿Qué fue la cría sin orden? Dice Ros, he venido No pasa nada Más deporte Y luego más tacos ¿Cómo, cómo, Cris? Yo sin tacos ya no me muevo Vale, estamos en la calle Porque vamos a ir A la otra torre Aquí está Una de ellas Y nos vamos A esta de acá, ¿verdad? ¿A la que estoy viendo? Ah, más adelante Ah, pues bueno Hay que caminar Es muy, muy grande Exacto Y nada El trato de 10 De la doctora Y cuando ya Me lo ha explicado todo Y le hemos dicho Bueno, pues ahora iremos a comer También me ha recomendado Un sitio aquí para comer En Polanco Rico, rico Salía de todo, ¿eh? Te recomienda unos tacos ¡Qué buen servicio! Sí, pero me ha dicho ¿Qué queréis? Así, tranquilo Fresón Tradicional Sabía de todo Y nos ha recomendado Una taquería Que se llama El Farolito El Farolito Y dice que se come muy, muy bien A ver si en este vlog Lo alcanzáis a ver Let's go Bueno, familia Hemos terminado de comer Y estamos de nuevo En el hospital Me han puesto una pulserita Aquí pone Pues en mi nombre Y por cierto Está el escudo de España Porque es el hospital español De nuevo Una bata Esta vez es bata blanca Me la voy a tener que poner No os voy a poder grabar el proceso Que me van a hacer ahora Porque me ha dicho la doctora Es de nuevo doctora Que me voy a estar moviendo Entonces la imagen no va a salir No va a salir clara Entonces lo que vamos a hacer Es que me voy a cambiar Y en cuanto termine todo Yo os comento Que me han hecho Vamos a cambiarnos Bueno, esta bata ha sido más fácil de poner La verdad Me he llevado tanto rudo Pero parezco ahora Se ha quedado de muy psiquiátrico Outfit of the day Número 2 Bueno familia Ya acabo de salir He hecho en un día La cita con la ginecóloga Y la cita con el ultrasonido mamario Acabo de salir Este ultrasonido ha durado Una hora Una larga hora Es que ya te hicieron uno La propia ginecóloga ya le hizo uno Pero este es más exhaustivo Sí Y de hecho La doctora Norma Pues me ha visto Primero un pecho Luego el otro Ha mirado por debajo de las axilas O sea Literalmente Cuando he entrado me ha dicho Toma la bata Ya Acuéstate Ha apagado la luz Y estábamos en completo silencio Ella súper concentrada Dirigiendo pues el aparatito Para aquí Para allá Por debajo Por arriba Es que es muy grande cada lola Es normal Que tenga que mirar ahí En un pecho Y en el otro Lo que sí que me ha dicho Es que tengo bastantes Quistecitos En ambos pechos Aparte del que ves Claro El quiste más grande Es el que se ve Es visible Y es palpable Pero que no ha visto Nada raro O sea Son quistecitos Pero sin nada raro Así que no me tengo que preocupar Y me va a emitir Un informe En dos o tres días Y ese yo se lo voy a hacer Llegar a la ginecóloga Y pues a partir de ahí Me irán diciendo Así que bueno En resumen Estoy muy contenta Porque por fin He tenido tiempo De checarme Todo se ha hecho En el mismo día Prácticamente Han sido súper rápidos Súper amables Y súper profesionales Y estoy muy agradecida La verdad Un besito Un besito Todo el chat Ahí en los comentarios Mándenle mucho ánimo A Carmen Y muchos besitos Y si os ha gustado Este vídeo Dale like Suscríbete Y no olvides Checar tu salud Siempre Y hasta pronto Ostras que chingadaso Familia Un dato más Añadir Porque si no Se me olvida Hay mucho tráfico Lo siento Pero bueno Y es que cuando Me estaban haciendo La ecografía A cada A cada imagen Que veía Cuando veía Pues un Un quistecito La doctora Lo marcaba Con tres puntos Le hacía un pantallazo Y también he visto Que a veces Hacía como un propio videito De lo que estaba viendo Y eso me ha parecido Súper curioso E interesante Yo no he parado De mirar en la pantalla Aunque no entendía nada Pero nada de nada De lo que Estaba viendo De hecho no sabía Cómo logra identificar Algo que está En tonos Y escalas de grises Para mí son manchas Pero bueno Son 100% Recomendables Y muy 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 profesionales Aquí la doctora Gracias Chau 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 Gracias por ver el video.